Si tú lo crees dígame, vamos, gózate Él ha cambiado mi lamento Él ha cambiado mi lamento en alabanza Ha ceñido mi vida con su santo espíritu Ha transformado el agua en vino Ha derramado su fresca unción Y su espíritu ministra vino celestial Él ha cambiado mi lamento en alabanza Ha ceñido mi vida con su santo espíritu Ha transformado el agua en vino Su fresca unción Y su espíritu ministra vino celestial Hay 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 vino celestial Se derrama en este lugar Oh Señor que alabamos Levanta su voz y diga al Espíritu Santo Lléname Llejamos, le bajamos Lléname Lléname Tu vino Celestial Díselo Lléname Lléname De tu vino Celestial Lléname Arriba, arriba Lléname Lléname De tu vino Celestial Ya escuchaste, ya escuchaste Dígalo a su hermano que está a su lado Vamos a perder la compostura Oh Señor que alabamos Y a su nombre Vamos cántalo ¿Quién ¿Quién lo diría? Que yo danzaría en tu casa Señor ¿Quién lo diría? Que yo abrazaría tu gloria Señor Voy a perder la compostura Voy a perder la compostura Delante de ti Dilo fuerte Que me importa que me digan aleluya Yo lo hago solo para ti Alabado sea el Señor Alabado sea el Señor